Continuamos en esta mañana, tenemos ahora más información de lo que ha ocurrido en las últimas horas y hablemos de los departamentos del país. Resulta que un hombre fue localizado sin vida y esto fue en el río Ocosito, en Retaluleu. En las riberas del río Ocosito, en jurisdicción del sector Calderón de la aldea San Luis del municipio de San Sebastián, Retaluleu, vecinos localizaron el cadáver de un hombre que presentaba varias heridas de proyectil de armas de fuego. Las personas dieron aviso rápidamente a las autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes llegaron al sector y acordonaron el área. Lastimosamente, la víctima no pudo ser identificada debido a que no portaba documentos de identificación. Las autoridades de la Policía Nacional Civil coordinaron también con el Ministerio Público, quienes fueron los encargados de realizar el peritaje correspondiente. Se le calculó a esta persona alrededor de unos 25 años de edad. Según el reporte de la PNC, este presentaba dos heridas de proyectil de armas de fuego en la espalda y otra en el cráneo. Queremos informarles de que hasta el momento se desconoce de parte de las autoridades cuál fue el motivo de este crimen. Los vecinos informaron que esta persona no era conocida en ese sector, por lo cual se iniciaron las investigaciones correspondientes. Este vestía una camisa manga larga color azul, pantalón de lona azul y zapatos tipo botines. Queremos informarles de que luego del peritaje correspondiente, las autoridades competentes ordenaron el traslado del cadáver hacia la morgue del Inasiv.